Continúa la obra Catalejo en el Teatro Olimpia de Valencia. Cada Navidad, el mundo de la creatividad entrega a los niños más soñadores un regalo muy especial, un catalejo mágico. Lip es una joven con mucha imaginación que lucha cada día para hacer frente a los obstáculos que la sociedad impone. Mediante el catalejo, Lip nos mostrará un mundo fascinante en donde la danza y la música se convertirán en sus compañeros de aventuras. Un espectáculo maravilloso que consigue atrapar a los más pequeños y hacer soñar a los más mayores. Obra para disfrutar en familia de la magia de la Navidad hasta el próximo 30 de enero.